¡Acme! Lo siento, mamá. No quise hacerlo. ¿Todavía me quieres? No seas tantito, no digas eso más. Mi amor no se irá. No seas tontito, no importa qué. Te amaré. Te amo sin dudarlo, como el cielo es azul. Y aquí yo te demuestro todo, mi amor. No seas tontito, no digas eso más. Mi amor no se irá. Me fue mal en la escuela. Lo siento, papá. No pasa nada. Dime lo que no entendiste y te ayudaré. No seas tontito, no digas eso más. Mi amor no se irá. No seas tontito, no importa qué. Te amaré. Te amo más que al helado, más que al chocolate también. Cada día es como un sueño si estás en él. No seas tontito, no digas eso más. Mi amor siempre estará. Me lastimaste. Lo siento. ¿Todavía me quieres? No seas tontito, no digas eso más. Mi amor no se irá. No seas tontito, no importa qué. Te amaré. Te amo sin excusas, como uno y uno es dos. Y me siento muy solo si me dices adiós. No seas tontito, no digas eso más. Mi amor siempre estará. No seas tontito, no digas eso más. Mi amor siempre estará. Mi amor siempre estará. Y me lastimé. Y mami apareció. Con un besito sé que ya pasó el dolor. Siempre sabe qué hacer. Es mágica lo sé. Súper mamá, mi súper mamá. Súper mamá, mi súper mamá. Ella es muy fuerte, sí, y rápida también Es muy valiente y hablar sabe muy bien Todo lo sabe hacer, ella hermosa es Súper mamá, mi súper mamá Súper mamá, mi súper mamá Inteligente es, leyendo es la mejor Quiero saberme bien, los cuentos que contó Cuando la miro sé, como ella quiero ser Súper mamá, mi súper mamá 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 ¿Quién quiere hornear una torta? ¿Qué es hornear una torta? Quiere decir que hagamos una torta ¡Guau! ¡Claro que quiero! ¡Genial! Lávate las manos y vamos por la receta Luego mezclaremos todos los ingredientes Panadero, panadero, hornea una torta Hornea una torta, muy rápido Mezcla y amasa Márcala con una B Y ponla en el horno para el bebé y para mí Panadero, panadero, me gusta hornear Ayudo a mamá con esta rica, rica torta Harina, azúcar y el horno bien caliente Todos comerán y les encantará ¿De veras quieres ayudarme a hornearla? ¡Sí! ¡Claro que quiero! ¿Trajiste los huevos? ¡Sí! ¿La harina? ¡Sí! ¿Azúcar? ¡Sí! ¿Leche? ¡Sí! ¡Muy bien! Mientras hacemos la torta, cantemos esta canción Haz la torta, haz la torta, panadero Hazme una torta muy rápido Mezcla y amasa Márcala con una B Y ponla en el horno para todos aquí Hacer la torta, hacer la torta es muy divertido Haremos una torta que podré compartir A mis amigos les encantará y la comerán Y sé que a los maestros también les gustará ¡Mmm! Haciendo esta torta ensuciamos un poquito Fue un hermoso día para hacer este manjar Y ya estoy pensando en algo nuevo para hacer Y juntos otro día algo rico cocinar Mami, mami, sí, mi amor Me golpeé la cabeza y me lastimé Auch, me duele ¿Qué puedo hacer para que me deje de doler? Déjame ver Déjame ver ¿Qué puedo hacer? Dame un abrazo y estarás mejor Una curita y a descansar Y luego ya estarás mejor ¿Te sientes mejor? Mami, mami, sí, mi amor Me golpeé el pulgar en el tobogán Haz que no me duela si puedo jugar Ya quiero estar mejor Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¿Qué puedo hacer? Dame un abrazo y estarás mejor Una curita y a descansar Y luego ya estarás mejor Ahora te sientes mejor ¡Qué bien! Mami, mami, sí, mi amor Rompeé en el escalón y caí sobre mi rodilla Y me lastimé Y ahora no me dejaré doler Déjame ver ¿Qué puedo hacer? Dame un abrazo y estarás mejor Una curita y a descansar Y luego ya estarás mejor Ahora sí que te sientes bien, ¿verdad? ¡Qué, mami! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien tomó el camión de este lugar! ¿Aaron tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? ¿Aaron tomó el camión de este lugar? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Papi! ¿Quién tomó el camión de este lugar? Papá tomó el camión de este lugar ¿Quién tomó el camión de este lugar? Papá tomó el camión de este lugar ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Aiden! ¿Quién tomó el camión de este lugar? ¿Aiden tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? ¿Aiden tomó el camión de este lugar? ¿Sí, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Aiden! 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 ¿Quién tomó el camión de este lugar? Amy tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? Amy tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? ¿Quién tomó el camión de este lugar? Mamá tomó el camión de este lugar ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no Entonces, ¿Quién? ¿Mink? Yo tomé el camión de este lugar El rápido camión de este lugar Yo tomé el camión de este lugar El rápido camión de este lugar ¿Jugamos? ¡Ajá! ¡Compartamos! ¡Ok! Vamos, tú puedes hacerlo Solo mueve tus pies Mueve tu cuerpo Y baila Si te sientes muy alegre Y amas a papá y mamá Amas mucho a tu familia Y los quieres ver bailar Si hay algo que te molesta Es el momento de cambiar Solo ríe y baila al ritmo Ven, disfruta y a bailar Baila 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 Ven y trae a tus amigos Pon tus pies para bailar Ven y empieza a disfrutar Mueve el cuerpo y baila más Sigue el ritmo en tus caderas Como baila el corazón Salta, ríe, canta y baila Hasta que ya no puedas más Y a descansar ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Levántate y baila otra vez! Mueve tus pies Mueve tu cuerpo Y ya lo tienes Si te sientes muy alegre Y amas a papá y mamá Amas mucho a tu familia Y los quieres ver bailar Si hay algo que te molesta Es el momento de cambiar Solo ríe y baila al ritmo Ven, disfruta y a bailar Baila 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 Ven y trae a tus amigos Pon tus pies para bailar Ven y empieza a disfrutar Mueve el cuerpo y baila más Sigue el ritmo en tus caderas Como baila el corazón Salta, ríe, canta y baila Hasta que ya no puedas más Y a descansar ¡Shh! 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 Es el momento de cambiar Solo ríe y baila al ritmo Ven, disfruta y a bailar Baila 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 Sigue el ritmo en tus caderas Como baila el corazón Salta, ríe, canta y baila Hasta que ya no puedas más Y a descansar Vamos, levántate y baila otra vez Si hay algo que te molesta, es el momento de cambiar Solo ríe y baila el ritmo, ven disfruta y a bailar Baila 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 Super Papi con su capa va a volar Super Papi con su capa va a volar Super Papi con su capa Super Papi con su capa Super Papi con su capa va a jugar Super Mami con sus botas va a saltar Super Mami con sus botas va a saltar Super Mami con sus botas Super Mami con sus botas Super Mami con sus botas va a jugar Super Niña con sus lentes de rayos X Super Niña con sus lentes de rayos X Super Niña con sus lentes Súper niña con sus lentes, súper niña con sus lentes va a jugar Súper niños con sus guantes salvan plantas Súper niños con sus guantes salvan plantas Súper niños con sus guantes, súper niños con sus guantes Súper niños con sus guantes salvan plantas La familia viene junta a celebrar, la familia viene junta a celebrar Super papi, super mami, super niña, super niño vienen juntos muy felices a jugar Super papi con su capa, super papi con su capa, super papi con su capa va a jugar Super mami con sus botas, super mami con sus botas, super mami con sus botas va a jugar Súper niños con sus guantes, súper niños con sus guantes Súper niños con sus guantes, salvan plantas Súper papi, súper mami, súper niña, súper niño Vienen juntos muy felices a jugar Juguemos a baila y para Cuando yo digo baila, tú bailas Y cuando yo digo para, tú paras ¿Estás listo? ¡Baila! Vamos todos a bailar Bailemos, bailemos ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ahora para! ¿Estás listo para saltar? Vamos todos a saltar Saltemos, saltemos ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Ahora para! ¿Estás listo para girar? ¡A saltar! ¡A saltar! Vamos todos a girar ¡Giremos, giremos! ¡A girar! ¡A girar! ¡Ahora para! ¿Estás listo para brincar? Vamos todos a brincar Brinquemos, brinquemos ¡A brincar! ¡A brincar! ¡Ahora baila y baila! Vamos todos a bailar Bailemos, bailemos ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Y para! ¡Feliz cumpleaños mi pequeño! Y ahora pide un deseo ¡Quiero ser como tú! ¡Deseo crecer! Es que no necesitas crecer Siendo niña mucho puedes hacer Imagina y lo lograrás No necesitas crecer No aún mucho puedes hacer Quiero salvar personas Muy rápido conducir Quiero usar la radio Y una gorra lucir Un niño soy pequeño también Nada, nada puedo hacer Así que ¡Quiero crecer! Es que no necesitas crecer Siendo niña mucho puedes hacer Imagina y lo lograrás No necesitas crecer No aún mucho puedes hacer Quiero apagar incendios Y un gran camión usar Quiero rociar el agua Y a un gatito salvar Un niño soy pequeño también Nada, nada puedo hacer Así que Quiero crecer Es que no necesitas crecer Siendo niña mucho puedes hacer Imagina y lo lograrás No necesitas crecer No aún mucho puedes hacer No necesitamos crecer Siendo niña lo podemos hacer Imagina y lo lograrás Imagina y lo lograrás No necesitamos crecer No aún mucho podemos hacer Muy bien chicos ¿Saben cuáles son las vocales? A, E, I, O, U Muy bien ¿Y qué les parece si cantamos una canción Acerca de las vocales? ¿Vamos? Me gusta comer Comer, comer, comer Manzanas y bananas Ok, ahora hagámoslo con una larga A, ¿ok? Me gusta camar, 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 manzanas y bananas Me gusta camar, 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 manzanas y bananas Muy bien, eso estuvo bien ¿Qué tal con el sonido de la E? ¿Listos? Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes Eso estuvo genial Ok, ahora lo haremos con una I Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes Eso fue gracioso, ¿verdad? Ahora probemos con la O Me gusta quemar, 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 monzonos y bononos Me gusta quemar, 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 monzonos y bononos Eso estuvo bien Ahora intentemos con el sonido de la U Me gusta quemar, 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 monzonos y bononos Me gusta quemar, 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 monzonos y bononos Muy bien Ahora vamos a lo que todos sabemos ¿Listos? Me gusta quemar, 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 manzanas y bananas Me gusta quemar, 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 manzanas y bananas Me gusta quemar, 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 manzanas y bananas Eso fue muy gracioso y genial Esperen un poco La música se está poniendo cada vez más rápida, ¿verdad? Vamos a intentarlo ¿Están preparados? ¡Aquí vamos! Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas ¡Hey! Esperen, eso no fue tan rápido Creo que ahora será más rápido Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Sube 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 Vamos Hazlo así Sube 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 Tus hombros ¡Hey! ¡Siii! Balancea tu cadera Balancea, vamos hazlo así Balancea tu cadera ¡Hey! ¡Siii! Dobla, dobla tus rodillas Dobla, dobla, vamos hazlo así Dobla, dobla tus rodillas ¡Hey! ¡Siii! Pisa, pisa con tus pies Pisa, pisa, vamos hazlo así Pisa, pisa con tus pies ¡Hey! ¡Siii! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Esto es el servicio de entrega! ¡Hola Amy! ¿Podría encargar un caballo de juguete? ¡En camino! ¡Tenemos un entrega de caballo de juguete! ¡Servicio de entrega! ¡A trabajar! ¡Su pedido ha llegado! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Aaron! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Hmmm! ¡Necesito algo de tomar! ¡Ya sé! ¡Hola! ¡Aquí vendemos la mejor graciosa! ¿Podría enviarme la más grande que tenga, por favor? ¡Esa queda! ¡Esa es el servicio de entrega! ¡Vamos! ¡Su pedido está completo! ¡Aquí! ¡Oh! ¿Dónde está mi gaseosa? ¡Hey! ¡Olvidaste tu gaseosa! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Servicio de entrega! ¡Yo necesito! ¿Tienes palomitas? ¡Sí! ¡Iremos de inmediato! ¡Excelente! ¡Aquí vamos! ¡Su orden ha llegado! ¡Gracias! ¡Servicio de... ¡Hola! ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Ah, sí, sí! ¡En camino! ¡Juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Juguetes! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Muy bien, ahora intentemos lo más rápido ¡Aquí vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Muy bien, pero ahora más rápido ¡Aquí vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Eso estuvo bien! Ahora más rápido ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Perfecto! Ahora hagámoslo súper rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ahora súper súper rápido ¡No, no, no! ¡Es demasiado rápido! ¿Descansamos un ratito? ¿Descansamos un ratito? ¿Descansamos un ratito? ¿Descansamos un ratito? I